bienvenidos hoy nos seguimos divirtiendo haciendo doodle art en nuestro canal creo que me encantó tanto que decidí hacer una composición donde estoy toda yo todo lo que me gusta los crellones los lápices hasta esta jari también así que busquenlo vamos a ver el paso a paso y recuerda si te gustan nuestros vídeos suscríbete a nuestro canal y suba la manito vamos a ver el paso a paso y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.